Es verdad, es verdad. Tienen que darnos, es verdad. Lo del evento. Es verdad. Es cierto, brother. Vamos allá. Torso. Ahí ponemos un flow. Todo sin foto, sin foto, sin foto, sin foto, sin foto, todo sin foto, sin foto, sin foto. Hubo un pantalón. Déjame ver, espérate. Yo me voy a poner un flow bacano y tú vas a ver. Me voy a poner un flow duro yo. Antisocial. Ahí está con un jury. Entonces en brazo venimos aquí. Ahí está. Bueno, no, 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 vamos a poner unos guantes. Unos guantecitos. Ahí está. Ready. Entonces venimos al pantalón. En chaleco, me voy a quitar la correa. Venimos al pantalón. Hubo un pantalón que yo me lo puse. Y estaba durísimo. Déjame ver si lo encuentro. Ese pantalón se ve heavy en verdad. No es tan fino como el otro. Para variar. Porque el pantalón que uno se pone siempre, el otro, el tubito, tubito, ya no tienes alto. Ese pantalón se ve heavy con otro zapato. Puede ser con uno croquis, uno nice, blanco con negro. Por ejemplo, ese flow, miren, está diferente. ¿Qué es lo que uno anda buscando? Un bendito flow que uno se diferencie. Que ya estamos cansados. Estamos cansados del mismo flow. Deja a ver. Esa gorra no está. Otro torso. Dicen, ¿otro poloche? Una gorrita para adelante. Yo quiero que nos pongamos. Por ejemplo, esa gorrita baja duro. Y damos ahí vestido de blanco y negro. Y nos podemos poner, ya para culminar, una mochilita. Oye, por ejemplo, ahí. Es un flow diferente y podemos andar con una UCI y no se ve. Espérate. Lo que hace ver el flow más como, ah, pero solo tenis. Porque nosotros casi siempre usamos los croquis. Ah, que en este motor no es que yo tengo todo. O es la BF. Ah, no es la BF. Bobo. 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 Saludo. ¿Quién que está aquí? ¿Aló? Ay. Ay, 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 ay. Yo creo que usted me explique. Mierda, maestro. Qué jugada. O sea, yo te busco adentro de una moto abatido. No, quiero saber yo que yo busco ahí porque yo salí, me monté en el motor, di cuatro vueltas para el infierno, subí de nuevo y estaba ahí arriba, ya. Eh, tíres un vaina ahí. Lloré bacanamente, lloré. No, 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 pero yo creo que sea un vaina Fizz, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, pero yo... No, 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 usted está mal, usted está mal. Casi, casi me iba yo también. No, es usted. No, yo no, es usted. Verifique, verifique. Pero lloré, ya, lloré, venga, no se apure. Ay. Ah, vosotros. Sí, lloré, a ver si mi motor me lo logran sacar de ahí. Guau. Guau, pobrecillo. Mira, mira, mira. Mira cómo lo dejan ahí loco. Porfa, Dios mío, ojalá que me respondan. Ojalá que me responde el gobierno. No vale. Guau. Maestro, por lo menos entró con estilo, cara sonriendo con gafas de sol. Víquen, trate con estilo. La pregunta de los tenis. ¿No cambiamos los tenis y nos ponemos los croquis o nos dejamos con esos tenis? Luis, gracias por esa sub. Gracias, croquis, también por esa sub. Espero que te sientas bien. Thank you very much. Cámbialo, o los croquis. ¿Lo cambiamos o los croquis? Digan ustedes. A vos, sí. No, maestro, voy a tener que llevarme porque mis oraciones como que no están llegando al objetivo. No, usted tiene poca fe. Si tuviera fe como un grano de mutasa. Esto lo dice el señor. Date un hill tú y ya. ¿Ya? ¿Tú crees que yo amanezca dando escoba? Óyelo, di que date un hill. Óyelo. Di que tú quieres... Ay, dios mío. Tú le dirías a ese hospital. Muévete. Muévete. Aquí trayendo el hombre al hospital. El doctor, el doctor. ¿Qué es lo que? Ey, ¿qué es lo que? ¿Cómo se siente? Venga, para que me dé atención. Bueno, me imagino que bien, muy bien, no se siente. Rebanada de pollo. Ah, pero usted se parece a mí. Usted es el doctor Pérez, ¿verdad? Ese soy yo. Él tiene el apellido mío y de todo. ¿Usted lo conoce, maestro? Ese es el mejor doctor. El mío. ¿Es verdad? ¿Es patrón, patrón él? ¿Un jerarca? ¿Usted es patrón, patrón, patrón? Oiga, es un malo ojo usted es. Y ven acá, pero usted, ay, ¿qué usted sabe hacer? ¿Usted es neurólogo? ¿Usted es ginecólogo? ¿Qué es lo que usted hace? ¿O es médico general? Bueno, yo le voy a ser muy sincero. Ahora mismo yo aquí soy lo que hay que hacer. Yo hago de todo. Usted hace de todo. ¿Usted sabe, en verdad, empatar hueso y de todo? Ese soy yo, sí. Soy el que está encargado del hospital actualmente. Y digamos que yo quiero que usted, la cabeza yo se la mocho a él. ¿Usted se la pega para atrás? Se complica, pero uno hace lo posible, hermano. De reconectarle los nervios ahí. Ok, y los buches lo tiene como un poco flaco, fíjese. ¿Usted le podría poner un chinde de buchecito por los lados, verdad? Y como la nariz, ponérselo un chinde más fino. ¿Usted sabe bregar con eso? Uno le pone un chinde botox ahí, sí. ¿Y usted sabe me caniquear la barbilla para ponérsela más gorda, más vaina? ¿Jalále los huesos? Maestro, mandemele un saludo a Maracela, por favor. Una pequeña operacióncita, sí, uno se la hace. Ah, pero usted es un duro, ¿no? Podría pasar a ver su habilidad y hasta dónde usted llegaba. No, realmente. Conocimiento de tener. Deme el número suyo. Una cremita ahí, ¿me entiendes? Una pomada que me ponga un poquito más claro. Para esa tiene que hablar con Sammy Sosa, eh, maestro. No, 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 usted no tiene, no tiene, no, no fue el checha, no, no, estoy hablando en serio. La verdad es que a mí me discrimina por ser, ¿me entiendes? Este coro y me siento mal. No, maestro, no le da un tratamiento de piel criogénico ahí para que. Déjeme, déjeme su número, caballero. El número ahí. Pero a mí. Bobo, se complica, no tengo carga. Ni yo tampoco, ¿cómo es que coincidencia hay? Yo tampoco tengo. ¿Y qué reunión hay? Mira, pues ni yo tampoco. Tenemos que salir toditos a comprar cargadores. Eh, te regalanos tres cargadores, por favor, pero nosotros tenemos un número de teléfono. Tú no llegué y yo lo mandé a callar y tú le vas a pedir un cargador ahora. Empárate, empárate un cargador ahí. Ah, tú ve, ya no se calló. No, pero tú tienes derecho ya a reclamar. Sí, hablan, no te hagan un cargador. Claro, ahora sí el mejor. Fíjate, ya ahí tenemos cargadores. El líder sabe, el líder sabe que yo soy un tigre que anda con el toro. Mmm, usted anda con esto, bárbaro, pero es un malo. No, no, venga, padre, un abrazo. Guau, mano. Pero de lo bueno, de lo malo. Que Dios me lo bendiga. Está volto. Maestro, pero no me pasó para acá la bendición. No siguió corriendo, se frenó donde usted. Sí, como que no llegaron, no están fluyendo, maestro. Como que se quedan ahí los cargadores. Ahí. ¿Le llegó a usted? Deje ver, deje ver. O sea, ¿le dieron carga? No, no me han dado carga a mí. Bueno, suba allá arriba, suba allá arriba, que ya hay un creador y qué es lo que es. Sí, sí, venga, vamos a la segunda, venga. Miren el body, el body del taller. Bobo, loco. Venga, venga, déjame el número ahora. Mange. ¿Ese es usted? Ese es correcto, déjeme compartir. Pásame el suyo, venga. Sí, ahí. No, pues perfecto, caballero, estés pendiente por si algún día me rompo la boca para que usted me la reconstruya. Ah, no, está bien, ustedes saben. Ready, porque Dios me lo bendiga. Dejele. Ok. Vámonos, caballero. Vámonos. Y esa montaña se moverá, se moverá. ¿Tú usted lo conoces? Ese doctor me dijo, es duro él. Sí, es duro ese. Pero según él dijo, él sabe hacer de todo. Hasta con la venda no su... Oh... Es verdad, hablando de venda, déjeme decirlo. Sí, ve, ¿y usted quiere ver? ¿Usted quiere ver? Compañero, un par de benditas. Yo se lo agradecería si me las negocias. Denos cinco vendas. Fíjale, denos cinco vendas, por favor. Pero cinco... Cinco vendas, denos. Ah, cinco. Sí, cinco vendas. Cinco vendas, denos. Claro, ahora mismo. Claro, cinco vendas. ¿Y cómo es? ¿Vende de más? Él le vende de más, loco. Ahí, cinco a usted. El hueso. Desde Milano con cinco horas de diferencia, cara, sonrido. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, por favor. La dos de la mañana, ya. No, yo te la pongo, porque claro, míralo ahí. Damn. Ahí están las cinco del caballero y las cinco suyas. Bien, vamos. Bálvaro, gracias, doctor. Donador. Doctor, pón como una curita, ¿eh? Oye, ¿y qué donador? Hola, doctor. Vámonos, vámonos, maestro. Déjeme ponerme unos croquis, que estos tenis me quedan como grandes. ¿O qué opinas cómo usted lo ve? No, no, tan raro, sí. Tan extraño. Yo chupilupi. Sí, tan chupilupi, chupilupi. Está como chaflún, chaflún. Bobo. No sé si fue una duay, te gustó la mango, pero está bacana, sí. Tan bacana que yo me pagaría y no me lo pongo. Gusto un palomo, ¿eh? Palomo no, yo creo que es realista. Ok. Cámbiate la gorra. Esa gorra está dura, ¿en verdad? No te voy a mentir, esa gorra está bien. ¿Y dónde están los otros croquis, luego? Hay demasiado croquis, hay como cuatro. Tú le dirías a esa montaña. Lo croquis negro, Dick. Seguro. Quiero probar tu boca. Quiero probar tu boca, gracias por ese prime, brother. Qué bendito nombre. Quiero probar tu boca, ¿eh? Guau. No suelo estar activo en el chat, porque solo me trasnocho cuando no hay trabajo. La semana, brother, no te apures, pero imagino que tú veas lo directo grabado, lo veas el otro día. Y como quiere su apoyo y se le agradece. Ahí están los croquis blancos. Ready. Maestro, dele unos dos días más de descansa. Ya esos surforsis están como el meme. Ya no aguanto más. Yo necesito su ayuda. ¿Cómo que no, brother? Ah, pero mira, el maestro me abandonó. Y mi motor sigue aquí. No puede ser. Brother. Y se prendió. El salado no tiene un día libre. Ayuda. Ayuda, por favor. Maestro, aquí pensando en todo y en nada. El yate se lo quitaron también. Y el motor que está cogiendo fuego, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo no sé si me quitan el yate. Ese yate nunca fue mío, en verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué bobote? Por lo menos el fuego se apagó. Gracias, Dios. Ahí viene un caballero del gobierno ya que me va a ayudar. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. De moto, de moto. Cabo, cabo. With him. You know, bro. You understand me or no? Vamos allá, vamos. Ok, vamos, vamos, vamos. Que yo estoy bien. Es la gasolina que me tiene mareado. Amén. Rápido, rápido. Póngale en velocidad por dos, en velocidad por dos. Amén. Y revíbelo, revíbelo. Sandy. Ahí. Amén. Vamos a por el motor. Amén. Para ver si se salva. Amén. Si el gobierno puede. Amén. Restaurar su alma. Amén. Porque está humeando. Amén. Más que una juca. Amén. Y si tú no bregas. Amén. Te corto la peluca. Amén. Amén. Bregame el motor. Le quita el seguro. No me puedo montar. Porque está jodido. No, no. Montes usted. También quítenle el seguro y montes usted. A ver. No, no. Tiene que hacer. Dale un flip. Un flip. Dale un flip. Un flip. Está hard. La vuelta. Un flip. Un flip. Un flip. El virgo está flip. En posición vertical, dice. No, no hay forma, maestro. Eso es por el humazo que está botando. Yo tengo una moto. Estoy aquí con el maestro. Mándales a la grúa. Yo la mando. Ah, pero topo. Topo. Dile una bola ahí, topo. No, no. Tranquilo. Que ya el cojo y yo nos sustimos ya. Sí. Nosotros nos sustimos ya. Qué duro. Mira, yo me puedo quitar. Yo tengo 100. De par de días que vengo comprando. Bárbaro. Bueno, tengo que ver en el esto de tu sábado. Vámonos en este maestro, venga. Uy, ¿usted hizo vainita? Imagino que se dio cuenta que sí. Sí. ¿Y dónde está, Damián? ¿O en el depo? Vamos allá. Adiós, ya me metemos a la 08. Hola, maestro. Llegué un poco tarde, pero estamos aquí ya. Que lo que es mío, bienvenido. Llegó a tiempo. ¿Dónde están los chingueres? Amén. Oh, mira que vienen unos encañonados ahí. Oh, shit. Déjame. No, yo no he atracado a nadie. Mario. No, no he abierto los tigres ahí. Papélelo, papélelo. Creo que no hay papeles, no hay papeles. Yo creo que estoy en problema hoy. Mario. Ah, pero un policía que no hay problema. ¿Sí que usted está? Ese es el mejor policía, Mario. El mejor. El Mario, mira, me va bien. En verdad, a ver si... No le hagas que otro. Lo más serio que sí te comisaría. El camarógrafo. Me quítame, vamos a la carapela. El dojo. El es camarógrafo. Ya no soy camarógrafo. Déjame meter el pantalón. No, loco, ese pantalón está muy duro. No, no, tú para mí siempre vas a ser mejor un camarógrafo. ¿Cuándo usted le da mi pantalón? Del 1 al 10. ¿Eh? A mi pantalón, ¿cuándo usted le da? Mándolo bien. Sí, estamos aquí en el... El pantalón está duro, en verdad. Pero ¿cuánto la aguanta? El aguantapal es bueno ese. El de la Duarte me costó 250. Había uno de 85. Dí que de paca, usted sabe. Si usted ve que se sale un hilo, no lo jales. Mejor cuéntelo con una tijera, oye. Ajá, está todo, está todo. Que va a terminar con bermuda. Está bien, está bien. No le prima mucho. Está bien, está bien. Familia Cabrera 06. Dígame a ver más esto. Deje que lleguen los demás compañeros que tengo algo que comentarle. Bueno, vamos a hablarlo desde ya. ¿Usted vio ese doctor? ¿Usted me está presentando? Entonces, si él es patrón, jefe, jefe, ahí. A ver lo que hay que agarrarlo, secuestrarlo y obligarlo a que nos haga la vuelta. Pues se la baila. Vamos a agarrar. Cuando lleguen los tigres, atender. Un ratico, yo tengo el número. O sea, lo vamos a llamar de número anónimo. Así que fue una emergencia. Que hay un dinero. Uh, dale para tal sitio. Lo empaquetamos. Y le decimos qué es lo que hay. Que tiene que bregar. Y vamos a ver cómo el bregar. Si él entra en esa... Si él entra, heavy. Si no entra, pues le damos un plomazo y ya. Yo desaparecí muy bien. Normal y ya. Normal. Así no. Así no, que muchachos. Así amenazado porque si le pagamos, se atreva a cogernos los cuartos y después chivateano. El hueso, maestro. Venga acá. Eres Atom Martin. Qué lindo. ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? Atom Martin vintage. Y ese aparato. No, no, no. Dale para el pesito, nada más. Andes, tú lo compraste. No, eso no es mío. No, eso no es lo que está. El hueso. ¿Qué es la baja? ¿Qué está, no? Bien, aquí nada. Los tigres andan en modo churro que hay adentro, ¿eh? Es algo guay que está moca con ese. Voy a ponerme mi puntero por si acaso. Por si se complica. Ponerme mi globo ahí. Por si se pone difícil la vaina. Reclama así que ya el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo veo moca a ustedes. No, no, no. No estoy viendo. Ah, está ubicando el carro, ¿eh? Y estaba chulo. Esto es un Aston Martin vintage B10. ¿Eh? ¿Quiénes, quiénes? Los ranas rey. Los ranas rey, ¿y cuáles son esos? Ustedes están ahí, cuidado. Y usted fue uno ahí que saltó y se fue el is. Hay uno tal ranas rey. Yo nunca lo he escuchado esa gente, ¿no? Los carnales de rey, maestro. Carnales de rey, tampoco. ¿Quiénes son esos? Los chotarres no saben. Ah, pero había unos mensajes de que chotarres ellos mismos son. Sí, sí, esos mismos son. No andan jugando a las escondidas. Esos tigres siempre andan escondidos atrás para mangar a la gente larkin. Los tiguerones, los tigers son. ¡Eh, ja! Claro. Gente, ¿trabajamos con lo que ha corrado? Tranquilo, malo. ¿Y usted? ¿Se la ponemos difícil esa gente en combinación con lo que ha corrado? Así, mimito. Siempre manso. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Siempre manso como corriente y astuto como serpiente. Deme un segundito, quédense ahí. Voy ahí, maestro. Voy a la parte de maestro. Venga acá, maestro. ¿Qué fue? Venga acá. ¿Usted no ha escuchado la frase que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Claro. Usted dice, hablamos con esta gente y lo ponemos claro de huevo con de dos. Ay, ayuda. Tomando en cuenta que uno de los próximos días va a ser... Se puede operar, palo. Saludos, ¿cómo están? Saludos, caballero. ¿En qué se le puede engañar? Yo soy un mendigo de la calle, tengo mucha hambre. No pueden ayudar con eso. No, porque si fuera un mendigo de su casa habría problema. Trabajen con ellos. No, con esta calle. Mira, mira que lindo este spaghetti. Mira, mira, mira. Esa, esa. Mira que linda. Diablo, yo con ese spaghetti fuera el hombre más feliz de mi vida. Déjale un plato de eso, tenga. En este momento yo soy más feliz todavía. Por eso yo que no tengo miedo proteínas. Bueno, vamos allá entonces. Un poco te desomalo con la gente. Gracias, mi hermano. No, 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 no. Dale, dale. ¿Cuál es el patrón de ustedes? Yo. ¿Usted? Yo puedo hablar con usted, pero de cara a cara, eh. Dale, dale. Hay vaqueo. Hay mucho vaqueo por el área. Hay mucho vaqueo. Sí, vamos a ver. 0, 3, 15, perímetro. Oye, bro. Vamos a dejarlo rápido. Vamos a ver para el medio aquí porque la pared es oye. Vamos, 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 vamos. Eso es otra debilidad, no, no. Eso no es otra ninguna debilidad. Para que lo que es nosotros andamos en la calle, pero no andamos de aquí metiéndonos con nadie. Uy, ustedes algunos andan en su asunto. Y ya que usted menciona a los talchotarres, esa gente, sí, yo le llegué quiénes son. Y esa gente, en verdad, moca con tuerga y se nos pegue. Esa gente, por lo que veo, tiene problemas con sacos de tigre en la calle. Y en bacanería, esa gente es lo que se la vamos a poner para llevar. Moca, moca. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si ellos me han hecho un par de vueltas a mí, a usted también le han hecho un par de vueltas por lo que veo. Lo que hay es que mantenerse en contacto y colaborarnos el uno con el otro con la información. Y donde quiera que vamos esa gente, problema, ponérsela en China, ¿sí o qué? ¿Qué es el problema? ¿Quién es este de poloche blanco? Se la ponemos en jamás. ¿Qué es el que no va a ver? Ah, no, espérate. ¿A quién? Cuidado con este poloche de blanco. Te rogalo, mira, ¿a quién es? Fíjate a ver quién es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Deme un contacto donde yo lo pueda llamar. Ah, bueno. Yo le voy a dar un contacto donde usted me pueda llamar. En caso de que se complique. Déjeme ver, Pérez. ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué es lo que es lo que? No, tranqui, en acá. Ah, ok, ok. Yo voy a ir para allá, ahora tengo. Pérez. ¿Están con la ropa de... ¿Cómo se va a crear una red? Páselo ahí. Sí, es mejor crear una vuelta. Sí, es mejor. Crear una vuelta, en verdad, mejor. Es mejor. Es más seguro, es más seguro. Sí, por ahí no hay de que falle. Eh, no sé, te tiras, no me... No me inspiras con que... Sabes que por aquí monitorean mucho los teléfonos. El mismo es el que hiciera, tío. Trata, trata. Él no va a ser el que hiciera. Carne de res, se llama la vaina. Exacto. Carne de res. ¿Qué es el res, ya? Sí, carne de res. Bien escrito, todo pegado. Se va pegando. 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 ¿Quién? Pero no allá. Ese carro, ese carro roja. Eh... Nah, avísenme cuando se meta. Yo me metí yo, pues se... No, pero yo creo que está mal, déjeme ver. No, 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 se metió mal. Carne de res. Con la R al final. C-A-R-N-E-D-E-R-E-S. C-A-R-N-E-D-E-R-E-S. Sí, dale, dale. Ya, te entraba, te entraba. No ha entrado nada todavía, pero... El es Sivaeño, el Puse Kane. Todavía. ¿Cómo que se llama, maestro? Se escribe red. ¿Es con S o es con Z? Red. ¿Es con S, loco? ¿Cómo es con Z? Porque tú estarás loco. C-A-R-N-E-D-E-R-E-S. Pero la D va, la D va, bro. Sí, carne de res. Ahí. Ahí sí. Aquí, por ahí sí, vamos allá. Por ahí estamos atentos a todo. Es el plato ahí. Ready. ¿Dónde están? Eh, está YouTube. Aquí estamos. Ropa. Vamos a juntarnos. Ayúdalo, cállalo. Ven, ven, pasa con el motor, ven. Vamos al gobierno. Sí, vamos al gobierno. Reclama el premio. A ver si está ahí a ti. Vivo. Y. En el impado. Qué bobo. Qué bobo. Mi carro está allá, loco. Mi vehículo está en el... A ver. Vámonos a la J-Peta. Está bien. Vámonos aquí, vámonos aquí. Rondis. Vamos allá. Qué loco es Rondis. Gracias por esa sub, mi brother. Y las papas son míos. Míos, míos. Y las papas... Cinturón, por favor. Vamos al gobierno, brother. Reclama el premio. ¿O no te han dado nada todavía? No, no, no. No te han dado nada todavía. ¿No te han dicho? ¿No te han dicho cuándo hay que buscarlo ni nada? El compañero no está aquí, ¿no? ¿Y a mí? Él me dijo a mí como que lo iban a anunciar por el periódico. Ah, bueno, está bien. Eso lo van a anunciar entonces. Bagre. ¿Qué hombre? ¿Dónde tú estás? En la ropa. ¿En cuál? Está al lado de... 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 de Garajal. ¿La que está por comisaría bien? Ajá. Ok, voy para allá buscando. ¿Y el moreno, moreno? El... No se ha despertado, está bien. No se ha despertado. No se ha despertado. No se ha despertado. No se ha despertado. No se ha despertado hoy. ¿Que se va a quedar durmiendo? No, que lo deje durmiendo la casa. Estaba bañando. Lo dejaste durmiendo. Ok. Ok. Ah, bien. Deja a ver. Yo sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado. Yo me cambié ya. Yo no tengo que hacer nada. Hoy soy una sielva, mano. Ay. Qué feo. Así es. Soy una sielva, bagre, mano. Y esa ropa. Pero tú... Tú pareces un... Un levantapeso. ¿Trabajas en gimnasio? Que no, que yo soy una sielva hoy. Una ropa bien bonita, bien malona, así que tú te... Pero si tú me das... Me das vaina como... Tú trabajas en el basurero, oye, en la chacajería. Ay, arrepiéntete, topa. Arrepiéntete, mano. Basurero. Ella parece que trabaja jalando cable a sí mismo, como dice el moreno. Que yo soy una sielva, mano. Pero si las sielvas se vitieran así, no entraran al reino de los cielos. Porque esa vaina tan... Tan tenebrosa. El señor no me da rata cuando vamos para arriba. ¿Tan qué? No. ¿El qué? Vamos a ir cristiana. ¿Qué pasó? Seguro de la copa. Vamos. Vamos. Hasta el carro de sielva tengo. Vamos con bandana. Vámonos así. Ahora sí estamos ready, ya. Pero la bandana, en verdad, quítala. Porque andamos los buquitos, ¿sabes? Ah, bueno, güey. Guarda ese carro. Guarda ese tollo. Solo vente a ti, mano. ¿Qué tiene el sentimiento? ¿Qué sentimiento va a tener, Tobito? Dime que él tiene sentimiento. Recuerde que no nos dejó cuando fuimos para el río. Ok. Hola, Javi. Cara sacando la lengua. Espero que sirva. Hola, que es Paco. ¿Cómo tú estás? En alemán. Qué cara sacando la lengua. Gracias por esos bits. Fuimos. Sí, nos fuimos. Es letrada, cahuete. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, mío? ¿Ca qué, ca qué? Cahuete. ¿Y qué es eso? Lo Messi habla, mano. Una persona como usted. Y como una persona como yo, rica, con mucho dinero, responsable, seria, ¿no? Como usted ladra. Y que sale por donde se entra. Recuerde que estamos con... Caballero, yo salgo por donde se entra. Pero usted, con esa trenza, se puso cabello arriba de los cabellos y nadie le dijo nada. Son naturales, caballero. Tengo un par de años bacanas con estos cabellos. ¿Va a seguir? Lengualar. Usted, ¿por qué no le pasa el día y lo peli y todo eso cree que es la gran cosa? Oye, chao. Dame, yo no seguir discutiendo a ti. Una vaina financiada. Tú amé, hermano. Tú amé. ¿Tú quieres ver que yo soy un loco, mano? ¿Qué va? No, pues todo el mundo con los suyos en la mano, normal. Se me fue los frenos, ¿eh? Ay, se... Ay, 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 ay. 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 Ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, tenía que pagar un motor de de cero. ¿Un motor? La gente para que me dejaron pagar. Hay motorita, le voy a pagar como nuevo, mano. Yo, literalmente, tengo 20 mil pesos y mi cuenta de banco y eso no iba a dar para ese motor. Ustedes están armados, ¿verdad? Sí. Vamos por una zona. Remonta, que no lleguen ni señal por ahí, para que nadie no chivate con la policía. Y vamos a citar... Vamos a citar el pan ahí. Vamos a citar el pan ahí, el médico, el doctor. Y vamos a tirarle un par de ganchos primero. Oye, sé que son ustedes, ya. ¿Tú sabes? O sea, aquí abajo, ¿no? Ya. Ya. No, para atrás, para atrás. No, no, es que... Es aquí atrás, eh. O sea... Ah, usted lo quiere hacer aquí atrás, no adentro. Exacto. Ya, yo puse lo que quería hacer adentro. Ah, pues hazme cambiando entonces. Sí, quiere hacer la bandana. ¿Tú no quieres tener... ¿Cuándo el poloche ahí? Sí, no, ahí está. Nada más nos lo quitamos y nos lo ponemos. Ok. Mostrar identidad del llamador. Ah, pero que yo ando llamando sin identidad. Yo estoy en modo anónimo desde hace rato, loco. No era H que se llamaba el pana. H. Míralo aquí. Míralo aquí. Hello, buenas. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo te sienten? Yo me siento bien. ¿Y usted ya no se siente? Todo bien, le hablo a un viejo amigo. ¿Viejo amigo? ¿Llamándome sin identidad de llamador? Sí, es el problema. Que por la situación no tengo un teléfono propio. Usted la va a entender cuando venga y me visite. Porque ahora mismo tengo una herida. Usted se va a acordar de mí cuando me atienda. Y vea qué herida es. De qué herida estoy hablando. Sí, pero es de gravedad, o sea... Sí, es.